hola qué tal bonito día yo soy Archislas y esto es mainstream al cuadrado vamos por el quinto artículo el penúltimo de la lista y como ven vamos del más barato al más caro en esta ocasión les traigo este globo con esta lámpara levitatoria no sé cómo decirla es una lámpara así en C y tiene aquí el globo terráqueo como pueden ver había negro color tierra normal y el dorado yo lo compré en color negro porque es el que había también lo cheque en una tienda departamental llamada Sambon si estaba en un precio aproximado de 1.300 pesos mexicanos unos 50 unos 65 dólares vamos a abrirlo a hacer el desempeñado rápidamente lo abrimos y qué es lo que nos encontramos primero el manual de instrucciones como pueden ver fácil se pega en la parte arriba tú una vez lo bajas y ya lo conectas y listo entonces vamos a ver cómo viene aquí en esta caja vamos a verla vamos a ponerlo aquí a un lado quito este unicel y aquí está el artículo vamos retirando quito primero la base se ve bien es de un material de plástico buena calidad lo ponemos de este lado y sacamos el planeta está un poco complicado a ver si puedo ahí está y al parecer aquí ya no viene nada entonces voy a dejar esto de lado voy a cerrarlo no me gusta ese sonido vamos a guardarlo así y así y pongo la caja a un lado para que no nos estorbe y vamos a proceder con el revisor aquí tengo el globo terráqueo viene un poco bien bueno viene aquí como que despegándose es como un plástico protector no me gusta eso y aquí tiene una franja metálica que tampoco me agrada mucho es que viene pegado con un silicón aquí podemos ver está méxico están todos los países de sudamérica brasil norteamérica áfrica y aquí está europa me lo decidí comprar por esto mismo de que los países y pues yo estuve aquí entonces están asia rusia y pues este sería el planeta en color negro lo voy a colocar ahí en mi burro lo pongo de este lado aquí afuera de la torre vamos a ver aquí creo que se va a coborroso vamos a ver si enfoca enfoca bueno vamos abriendo aquí vamos a ver que viene dentro de la caja y pues es su conector americano vamos a ver aquí está la salida aquí está para la corriente vamos a ver las especificaciones de 100 a 240 volts y la salida es de 12 volts un amper está perfecto entonces lo pongo de este lado y vamos a ver como viene la base le retiro todo este plástico a ver, a ver y pues aquí está se siente bien esto es creo que plástico viene con imanes el conector está acá abajo lo coloco así y supongo que esto se pegará acá arriba ahí está se pega eso sería todo lo que viene en el paquete lo puedo girar bueno vamos a conectarlo y se los enseño bueno me tuve que acercar a un toma corrientes aquí está la lámpara para que ustedes pudieran ver más o menos cuál es el efecto ya lo tengo conectado ahora solo falta prender el switch lo prendo y no hay ningún cambio voy a intentar ver qué es lo que pasa ahí está ya encendió la luz enciende sola el planeta lo bajo tantito y a ver qué pasa lo estoy intentando colocar no veo qué es lo que pasa a lo mejor tendrá algún switch no tiene ningún switch como pueden ver tiene tres leds ahí de colores uno verde rojo y azul CSRGD voy a ver qué es lo que sucede no sé por qué se pega acá arriba bueno voy a ver qué es lo que sucede y les muestro bueno como pueden ver ya lo logré está flotando el mundo yo coloco mi mano aquí pues no hay nada no se pega yo le puedo dar vueltas y ya se pegó bueno el chiste es que deben de tener mucho cuidado el chiste es bajarlo un poco el chiste es bajarlo un poco pueden colocar su dedo por ejemplo aquí y nada más lo pega y ya no se pega hacia arriba claro si tú le haces como que un movimiento muy duro o lo empujas hacia arriba pues ya se pega pero mientras tú nada más para colocarlo lo bajas tantito le colocas el dedo y ya bueno espero les haya gustado a mí me encantó las luces a lo mejor no son muy bonitas pero el planeta es hermoso como flota eso sería todo por este video yo soy Archislas esto es Mishimal cuadrado les dejo links de todo acá abajo bueno antes de irme quiero mostrarles algo voy a apagar la fuente de voltaje y van a ver como se cae o se pega hacia arriba uno dos tres miren bueno ahora sí esto fue Mishimal cuadrado yo soy Archislas bye ¡Suscríbete al canal!